Buenas tardes compañeros, integrantes de la Comun, muchas gracias por atender la invitación. Bienvenidos a la sexta sesión ordinaria, la que se realiza en las oficinas que ocupan la acupatura de regularizaciones y posicionamientos, ubicada en la calle Saragusa, 426, tercer piso. Por lo que siento las 14 horas con 19 minutos, del día martes 31 de enero de 2023, vamos a y cumplir con el primer curso del orden del día, le solicito a los profesores Carlos Gutiérrez que pase el insta de asistencia. Sí, gracias. Y como me indica, me voy a permitir nombrar. Sergio Armando Chávez Dávalos, presidente municipal y presidente de la Comun. ¿Y su representación? Maestro arquitecto Ricardo Número Sánchez, procurador de desarrollo urbano. Síndico municipal Nicolás Maestro Landero. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Su representación. Regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Su representación. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Su representación. Maestra Celia Isabel Gauna Ruiz de León, secretario general. Presente. Licenciado César Gerardo Esquiles García. No, delictor de cartaz. Presente. En formos que se encuentran la mayoría de los integrantes de la comisión. En consecuencia, se declara la existencia del coro y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. Y formalmente abierta la presente sesión ordinaria de la comisión municipal de la organización. Solicitándole nuevamente al secretario técnico que apoyo con la lectura del orden del día propuesta para esta sesión. Como me indica, pasando al segundo punto es la lectura y en su caso aprobación del orden del día. Seguro siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración del coro por su caso. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión de la comisión. Número 4, presentación de nuevas solicitudes de articulación. Número 5, presentación de dictámenes de adictación de propiedad. Número 6, presentación de estudios de opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales. 6.1, Agua Blanca. Número 7, presentación del estudio de análisis y resolución de 7.1, Loma Paxingal. 7.2, Hidalgo, Pérez de Pusache. 7.3, Hidalgo, 688. 7.4, La Pila de San Gaspar. 7.5, Agua Blanca. 7.6, El Zonaldo Colosio, número 1. 7.7, Anel Sagasti, número 40. Punto número 8, presentación del proyecto definitivo de la coronel Francisco Villa. Punto número 9, asuntos varios. Punto número 10, clausura y señalamiento de la próxima sesión y términos. Se somete a su consideración del orden del día. Y en votación económica, les pregunto a ustedes si es aprobado. Aprobado. Continúa con el orden del día. Referente al tercer punto, que es la lectura y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión de la comunidad anualada, solicitarlo, levanten la mano, votación económica. Como lo indica, el cuarto punto del orden del día es referente a la presentación de las nuevas solicitudes de regularización. Es necesario que el que se apruebe para dar continuidad en su proceso de regularización, por lo que se le solicitaría a usted, si habiendo bien, el que lo someta a consideración, en su caso, a votación, por los integrantes de la CUMUR. Les pregunto, y gracias a la CUMUR, ¿timos algún comentario en relación a eso? ¿Puedo? 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 La presentación de la presentación de dictamen y de acreditación de propiedad? Como el punto anterior es necesario, el que se apruebe para dar continuidad a su proceso de regularización, por lo que se le solicitaría a usted, si habiendo bien, que lo someta a consideración, en su caso, a votación, por los integrantes de la CUMUR. De la misma manera, les pregunto si en este punto tienen alguna observación o comentario que realizar. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Como le indica, el sexto punto del orden del día es referente a la presentación de estudios del estudio de opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales de 6.1 Agua Blanca. Como los anteriores puntos, es necesario que se aprueben para dar continuidad a su proceso de regularización, por lo que le solicitaría, si tiene a bien, lo someta a consideración, en su caso, a votación y en su caso. ¿Algún comentario ha sido aprobada por la mayoría? Como le indica, el séptimo punto del orden del día es referente a la presentación del estudio de análisis 7.1 Loma, Pachigal 7.2 Hidalgo, Previo, El Guizarte 7.3 Hidalgo, 6.88 7.4 La Pila de San Gaspar 7.5 Agua Blanca 7.6 Luis Olavo, Solosio, Número 1 7.7 Anisagasi, 40 En ese sentido, los integrantes de la CUMUR le señalan que es necesario el que se apruebe por parte de ustedes la presentación del estudio de análisis y resolución de los que he señalado para estar en condiciones de avanzar en el proceso de regulación y computación por lo cual le solicitaría que si tiene bien o someta a consideración en su caso, a un acción de los criterios del año En relación a estos puntos, ¿sabes la observación? ¿No? ¿Se somete a su consideración? ¿No? ¿Se somete a su consideración? Aprobado, ¿por qué no se detiene? Como me indica, el octavo punto de lo que es referente a la presentación del proyecto definitivo de Francisco Villa Colonia Francisco Villa respecto al polígono por los presentaciones de los cerritos señalando el área de restricción con lo cual le solicitaría que si tiene bien o someta a consideración en su caso, a votación de los integrantes de la CUMUR Bien, este tema lo platicamos en la mesa de trabajo se agregó a los puntos del orden de pie y les pregunto si tienen alguna observación que quizá en el estudio que nos va a hacer su cuenta Va a quedar como se acordó a la mesa A ver, la parte, la parte la parte que está de la parte de Dios Sí, va a ver Adelante A ver Primero, quiero agradecer que este asunto ya por fin va a salir y segundo antes de que no aprobemos pedirles a la condición de las áreas técnicas y los primeros más generalidades para educar a las otras partes en el estudio de la gente ha esperado años años para recibir la participación cuando yo creo que esta sería que se hiciera a buscar y a buscar y a buscar de manera y a buscar para los estudiantes de las otras partes de la gente y en la parte de la gente que no va a ser la parte de la gente solo la participación de la gente Vamos a dar un poquito que da pero vamos a agregar para que avance En este punto habíamos creado que se iba a modificar ahí y que se iba a arruinar para aprovechar un poco más y que se iba a que la gente le echó a subir pero ya había empezado a probar el código para que se iba a subir desde hace años ellos se iban a poder modificar ese código para no que agradecemos nosotros aprobándolo para que se iban a poder que se iban a poder modificar el código de la gente para que se iban a poder es para no seguir deteniéndolo porque entonces tendríamos que hacer poco de la batalla hacer a la gente gastar nuevamente y al final queda salvo el derecho de las personas que están en la radio sin quito de zona de riesgo y ellos pueden hacer cuáles sus derechos por las acciones que quieran pero bien no estaríamos deteniendo el proceso para las personas que ya realizaron los gastos que ya hicieron los levantamientos que siguen funcionando entonces la manera de buscar que se perjudica lo menos los que ya tienen el estado que se perjudica hacer un acuerdo de tal manera que no daña que ya está allá que he estado en la puerta y ahora está en la otra y no nos enrolar a nosotros en la familia que se perjudica que se perjudica que se perjudica avanzar con el trámite hoy lo que se logra con la opinión de México es que la zona de riesgo solamente es una parte de ese polímero lo que nosotros vamos a hacer es continuar con el trámite de la zona de riesgo y de tal de libertad a las personas que están en la zona de riesgo para que si ellos tienen que recorrer en un futuro y dejar el dictamen de protección civil y decir que es inadecuado porque no cumple pues ya está la señora que también está mientras eso si ocurra o no ocurra nosotros avanzamos con la titulación de la zona más dense más rural y la gente incluso que no tiene la gente no solamente con el gobierno pero con nosotros sino con la integración de la condición usted no se lastimaría absolutamente nada simplemente el proceso va a continuar ya se ve una operación ya se ve un momento de la población que se... ah no va a salir le pedimos la otra puede ser nueve abonando al tema yo creo que aún así como se aprueba ahorita ayudaríamos a esa otra parte porque ellos pueden recorrer ante el tribunal alzada en materia de amparo el hecho de que ya existiera una anterior y a lo mejor con eso si existe una orden en que se dé el título no hay ningún problema o sea de cualquier manera también se salen beneficiados con esta con que aprobemos en este sentido este punto yo creo que no se ven afectados los que salen a beneficiarse en un punto considero importante en este caso si de momento no se va a regularizar por la opinión técnica que dice de protección civil es importante que sean identificados contra el derecho y con el argumento y con el soporte que nos está en la protección civil y que no quede como que en un tema que decidimos solo nosotros sin ser vaya identificados en base a la opinión que está emitiendo protección civil valde la pena en un momento dado a reforzar también con una opinión técnica de desarrollo urbano para poder nosotros tener los elementos y los argumentos legales con los cuales nosotros sobre hasta este momento estamos de momento invalidados para poder realizar algo que técnicamente las áreas nos están comunicando tal vez de los ríos de las áreas zoológicas estamos en el artículo 14 de la ley en un momento dado para que vean nosotros los argumentos de por qué quedan esas nubes que puedan los argumentos el uso del suelo si nos dijeron en la reunión pasada la gente de salud urbano traía que también el uso del suelo es habitacional pero igual como por ejemplo en el agua tanque en las zonas de relleno está como una reserva habitacional esto no es el elemento que restringe la regularización sino el ordenamiento que da la ley respecto a las zonas de riesgo entonces en la clase de riesgo es un instrumento que está vigente y es aplicable en el territorio esa franja está perfectamente determinada como una zona de riesgo por la ladera y el corte que existe en el cerro está perfectamente ubicada entonces creo que el dictamen de protección civil no hace más que hacer referencia a un instrumento superior que lo manifiesta en cuanto al uso del suelo pues habrá incluso en muchas zonas en el territorio en general que el uso del suelo lo tiene enviable pero que estén en áreas de desplazamiento en una zona a lo mejor de alguna falla ecológica o alguna situación que imposibilita su desarrollo entonces creo que en ese sentido aunque el uso les pudiera favorecer no les favorece así el tema de la presencia si lo comento creo que es que los elementos legales llegados a la propia ley del artículo 14 y a la opinión que permite protección civil en base a la casa de eso y también el desarrollo para tener los saludos e incluso valer la pena solicitar la ERG FODEUR la solicitación si esto te hizo antes el dictamen la Excepto subjetiva el mellan químicos la FODEUR lo que ese fortalece es закрыo con relación para que también haya la forma de orientiplicarlo en base a esos argumentos que vamos a proponer ¿para qué? para que en un momento se va por tanto suya explicando los argumentos válidos y poder proteger tanto a este órgano como al propio ejecutamiento. ¿Por qué? Porque lo contrario es que hayamos modificado lo que ya se dio hace algunos años, que incluso le cayó en un acta de sesión de ejecutamiento donde lo aprobó en ese sentido. Entonces, si hoy este órgano lo modifica, es importante protegernos y proteger lo que hoy estamos dictaminando. Es decir, dándole relación a lo que tal vez se pudo haber generado en el pasado y tener nosotros, insisto, la protección. A ver, nada más que aquí sí hay que, bueno, si nos vamos a, creo que todas las sesiones están grabadas, ¿verdad? Si todas las sesiones están grabadas, seguramente estará en aquella segunda sesión, creo que fue de Común, donde algunos compañeros de esta mesa no reconocían el acuerdo de ayuntamiento donde quedaba regularizado esos asentamientos porque expresaron en aquel momento que faltaban dictámenes y que faltaban estudios que no permitirían y no era viable que se hiciera. Entonces, sí valdría la pena, así que, para que no vuelva a suceder, pues qué poscura vamos a tomar respecto a este tipo de situaciones. Porque fue aquí mismo donde se emitió la solicitud de que no se reconociera esa aprobación de ayuntamiento porque estaba irregular. Entonces, si ahorita decimos que sí era válida, pues entonces ahora sí que estamos, como decimos una cosa, decimos otra. Y creo que, pues el tiempo de las personas y el desgaste histórico que han tenido para obtener su título de propiedad, sí merecen nuestro respeto para sí ser claros respecto a las expresiones que aquí se miten. Así, mi opinión, si desean que lo hagamos, lo votaría a favor. Por eso, si se decide que siga así, sin aplicar todo esto, yo no os perdí. Porque es importante el tema de la protección, insisto, por ir por edad, es fundamental. Porque lo contrario, se estaría violentando, algo que ya se terminó en los pasados. Sin embargo, podemos darle para atrás, sí, solo sí, ahí es obvio, sino que es alimentante que tal vez pudo haberse no observado o no analizado. Por eso, por esa razón, después de firmar mi opinión. No, está bien, pero ¿cuál es mi objeto? O sea, ¿cómo lo otro? ¿Qué es lo que solicita así? La opinión que le corresponde en la determinación que tenemos hoy, insisto, el soporte de la opinión técnica de protección civil en base a la plaza nuevo que usted lo comentaba. Y revisar el tema del dictamen de la proveedur, en qué sentido quedó, o cuál fue todo el polígono que quedó. Para el todo caso, lo que hoy es proveedur, se realiza a la proveedur, proveedur para que los pueblos cuenten en base, y pueda ser modificado el dictamen de precios ya se ha dado, tal vez en el pasado. Para poder tener, como usted dijo en cada elegidora, si se deja haciendo los derechos de venceros, o las personas interesadas para poder atender a su instancia, y nos van a solicitar, obviamente, los informes justificados y la determinación que hicimos, debe estar basada en eso, en lo que hoy estamos determinando, por el riesgo, insisto, lo que establece el artículo 14, las fallas geológicas, los escurrimientos, y en este supuesto cae, lo que usted comenta, que hay una falla geológica por naturaleza de ser la barranca, por esa razón. Pero sí, creo que, en el punto de vista del mundo, tenemos ahí un expediente, ¿no? Es que lo estaríamos aprobando en el sentido de que, como que lo ha aprobado en la sesión anterior, está aprobado y con eso vamos a continuar con ese proyecto. Únicamente con los señalamientos de las zonas que están en riesgo, y conforme a lo que marca el artículo 22, y los dictámenes que nos envíen la protección civil, nos reservamos el derecho sobre esas propiedades, y el polígono ya levantado, por eso motivamos los trabajos. Y en su caso, las personas pueden acudir a decirnos que no existen ningún riesgo de su propiedad, y tendrán que acreditarlo para que podamos dar mejor impiedad a su trámite. Pero no estamos deteniendo ni los estamos excluyendo, simplemente nos estamos señalando con la función de riesgo, y no tendríamos que modificar nada más que caminar con el mismo proyecto que ya está. Esto en aras de ya no seguir deteniendo el trámite de las personas que han estado subiendo constantemente, y que no se detenga por 5 o 6 personas que están en esa parte de la barranca, a los otros habitantes que son la mayoría. Adelante, regidor. Gracias. Quiero aportar lo siguiente. ¿Por qué no aprobamos ese futuro de la mesa de trabajo? Así es. Y nos solicitamos, en base a lo que nosotros estamos determinando, como dijiste lo que no te haya tenido, si se agrega al expediente, y preguntar a mi compañera, Silvia Traiga, general, por su expertis como arquitecta y urbanista, yo no le he convencido, es el expediente en el área de salud humana. No, que bien. Y le agreguenlo, y agreguenlo en base a que... Sí, es parte del expediente. Es parte del expediente. No, yo no creo que... En realidad, nada más, como hice yo el comentario de decir, a ver, no fue por el tema del uso del suelo, el uso del suelo es viable, fue por el tema del riesgo. Y pudiera ser uno tan valioso como el otro, ¿no? Si fuera un área, por ejemplo, de un área de protección a un cuerpo de agua, o si fuera un área... Si fuera otro uso, y protección civil y dijera que no había riesgo, sería otro elemento. O sea, al final nos tenemos que ir por el elemento más restrictivo para poder dictaminar. Entonces, en este sentido, yo no veo ningún problema de ser vital. O sea, vamos, yo creo que a la hora de que van a dictaminar, van a dictaminar, en base a todo el expediente. O sea, se tiene que señalar todo lo que formó parte del expediente para llegar a este punto, y el resumitivo será en base al elemento más restrictivo. Dejarnos algo de más. En el sentido, no hay razones de lo que sé, y es la tercera vez que lo expreso. Si es darle para adelante con las personas que no están en este supuesto, que se quedaría para adelante, después de estar en este acuerdo, por lo que ya ellos, de su justo derecho, van a estar solicitando la intercesión. Mi opinión solo es que en modos piráticos, se modifique y se integre el expediente con todo lo que ha dado, y los soportes técnicos. ¿Ese necesito? ¿Qué? ¿Usted viene de darle? No, es de aquí. No, me viene de regularización. No, no, no. No, no. Bueno, yo no paso nada por el conocimiento profesional que tiene la comunidad de Tierra en los temas de arquitectura y urbanismo. Lo siento que ese es un impedimento para no estar en el día de hoy, porque al final del día lo que solicita los que nos vayan a decir es que se va a agregar, se tiene que agregar. En lo que no respectiva a Odeu, pues se tiene que pedir y se tiene que volver a agregar. Al final del día, con nosotros tenemos la capacidad de liberar y si los meses de trabajo avanzan, pues una vez que hay que agregar que trabajan en ese proceso y que se necesitan más que tiene para que se soportar a ese momento. ¿Y si lo podemos votar más? ¿Es todo lo que ya no es? Sí, lo podemos. Ok. En consecuencia, se somete a votación de los integrantes de esta comisión la aprobación del proyecto definitivo del polígono correspondiente al predio Los Cerritos con las restricciones señaladas de acuerdo al artículo 22 de la vía en la materia, así como la opinión técnica indicada con la dirección de protección civil y bomberos mediante el oficio 2261, diagonal 2022, con lo que votación económica levantando la mano los pregunto si es de aprobar. Aprobarlo. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Este. Que les va a hacer la presentación de la voz y cuando nos salga el concurso y bueno este poderlo retirar. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Les voy a hacer la presentación platicada. A mí me tocó ser como el guía de un sistema que, como bien lo dice el profesor Carlos Gutiérrez, nos pusimos en contacto para poder desarrollar. Bueno, el objetivo real de la Universidad de Guadalajara es que al final sus alumnos puedan desarrollar sus habilidades duras y blandas y las aterricen en una forma en que nos permita que sea impactada la sociedad de alguna manera. Porque como esta es una universidad pública y es pagada con los impuestos de todos nosotros, pues tiene que regresar de alguna manera a la sociedad. Entonces, alumnos de séptimo semestre de la ingeniería en ciencias computacionales de la carrera del Centro Universitario de Tonalá, desarrollaron en la materia de gestión de proyectos un software bajo la metodología establecida que se llama desarrollo rápido de aplicaciones, conocida en el medio como Scrum, que es una forma rápida de poder desarrollar esto y que se utiliza todos los días en la actualidad para el desarrollo de software. Les voy a pasar, hay dos manuales que les estoy entregando en este momento, que es un manual técnico, se los explico, espero no ser muy técnico y si hayan dudas, por favor, rápido, levántenme la mano y trato de despejar el punto. Un manual técnico lo que nos permite es que para los ingenieros, cuando nos pasamos de mano a mano el software, podamos saber en qué punto se quedó. Esto va a suceder aquí porque yo, mis alumnos que estuvieron en séptimo semestre del calendario 2022B, hicieron una parte, concluyeron hasta donde el tiempo de su semestre les dio, los calificamos y evaluamos y entregaron el software hasta ese punto. Los muchachos que van a tener, o alumnos que van a tener el software en este semestre, van a dar continuidad y aquí se quedan diferentes partes, que es como todo el código fuente, se quedan diagramas de flujo, diagramas de entidad relación, relacionales, diagramas de estado, etc., que es lo que se permite como ingeniero saber en qué punto y en qué parte se quedó el sistema o cómo está establecido. Este sistema está completamente terminado y está listo para utilizarse ahorita para la parte de regularización y para la parte de titulación de precios. Entonces, bueno, se los voy a pasar, si gustan darle un noqueada, vienen un poquito de manuales, de pantallas de los dos sistemas, tanto de regularización como de la parte de titulación. Se los platico. Es un sistema que está desarrollado en un lenguaje que se llama PHP, CSS, GIF, GitHub y SAM. Esto quiere decir que si lo establecemos, está hecho para que lo podamos subir a un servidor o a la nube y podamos accesarlo desde cualquier punto y estarlo trabajando desde cualquier parte del mundo que tenga internet. Por protección de datos, y sabemos que se manejan datos muy sensibles de las personas, como credenciales de lector, contratos de compra-venta, etc. En la primera fase de seguridad solamente se está estableciendo que lo puedan manejar en las oficinas de regularización bajo un servidor local y que lo mantengan aquí hasta que nosotros hagamos pruebas de vulnerabilidad y seguridad y que la información no va a ser extraída y se la pueda robar alguna persona o un hacker conocido en el medio de la computación. Entonces, el software lo que va a hacer es, en la primera parte, tenemos que tenemos un punto de regularización donde se hacen 7 puntos. Estos 7 puntos lo que hacen es solicitud de regularización, la presentación de documentos a la Comur, el usuario con sus nombres, datos, calles, etc. de regularización, la solicitud por oficio a la Prodeur, el 5, la presentación a la Comur, el 6, convenios de regularización y el 7, proyecto definitivo. Creo que por ahí les falta un punto, uno más, que quedó pendiente, que lo vamos a terminar y establecer en este, a lo largo de este semestre y ahorita lo que estaríamos haciendo es, si lo imaginamos un poco es, lo dejamos muy fácil para las personas que van a trabajar aquí. Es un semáforo donde se están cargando los datos y se están cargando los papeles que las personas traen. Entonces, si la persona ya trajo su documentación completa, se va a llenar la primera parte, se le llena la parte de solicitud por usuario, se le ponen tus datos y se completan. Y todos los datos que se le piden para que pueda arrancar su proceso de regularización. Y esto los vamos a digitalizar. Entonces, se escanean y se suben. Y ya están arriba. En ese momento, ustedes siguen los siguientes pasos, que es la presentación de documentos a la Comur, la solicitud por oficio a la Prodeur, y van así de manera subsecuenta hasta llegar al 7. ¿Qué es lo que tiene de beneficio el software? Primero, lo van a tener digitalizado. Entonces, si el día de mañana la administración cambia y las personas cambian, que eso casi siempre sucede en las dependencias, quien llegue, primera, no va a tener la potestad ni la posibilidad de llevarse los documentos digitales. Posiblemente se llevarán los documentos físicos, pero los digitales ahí van a estar. Entonces, esto le va a permitir a las personas que no vengan y después le digan que se les perdió su documento o el expediente no está. Entonces, ya esta información no va a poder ser borrada. Le establecimos una forma que si la persona decide borrarlo, va a creer que lo borró. Y se le llama un borrado físico, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es un borrado lógico. Tú le pones suprimir, te dice ya lo borré, y en el momento que lo vuelvas a solicitar, la información ahí va a estar. Entonces, nada más lo que tiene que hacer o lo que tendrá que hacer el ayuntamiento es tener un servidor donde tenga alojada esta información. Es todo, ¿no? Entonces, de esta manera, establecer este punto. De esta forma se va a liberar. Es muy fácil, las personas tendrán un semáforo y les dirán en qué punto va. De esos siete puntos que nosotros establecimos que fueron los requerimientos con la ingeniería de requerimientos que nos dieron en esta oficina, les va a presentar un semáforo y se les va a presentar en verde, que está completado, en amarillo, que está en medio, que presentaron tres, cuatro documentos y no lo ha hecho, y en verde, que está completamente cada uno de sus siete procesos. Entonces, puedes tener un proceso en verde, dos en amarillo, uno en rojo, y los demás rojos, rojos, porque no has presentado nada, ¿no? Dependiendo de dónde vaya tu trabajo. Esto les va a permitir que puedan generar los folios que ya tienen existentes. Se los dejamos de manera abierta para que si ellos tienen el control de folio, el 102.2 AB, no sé, lo carguen y de esa manera todos los expedientes que tienen desde que exista la oficina de regularización, pues los puedan cargar y estos los tengan ahí. ¿Qué es el beneficio que les va a dar? Primero, la digitalización. Segunda, que les permita tener todos los documentos de manera segura, que no sean borrados, y por otra, que en el momento que la persona venga y solicite información a la ventanilla de regularización, con un simple teclado y le pongan el número de folio del expediente o el nombre de la persona que está regularizando o el nombre de la colonia, lo pongan y le digan, ah, tu proceso va en este punto. Entonces, hasta ahí. En el momento que esta oficina decida y que nos demos ver de que lo podamos subir a un servidor, las personas no tendrán ni que venir a la oficina. Podrán consultar su estatus desde fuera. Se meten a la página y dicen, ¿en qué parte va mi proceso? Ah, yo hago con muro hoy, perfecto. Ya se aprobó, ya está aprobado. Entonces, nada más, el personal, lo que carga la información y sus proyectos o sus avances tendrían que verse reflejados en la página y ellos sabrán en qué punto es el avance que va. Entonces, esa es la parte de regularización. En la parte de titulación, hace lo mismo. Va a generarles todos los documentos que ustedes generan o que normalmente ahorita generan en un punto que se llama Word en correspondencia. Ellos hacen una correspondencia y les genera el título, les genera la transmisión patrimonial, les generan varios documentos que esto ya lo va a hacer todo el software. Entonces, automáticamente, como ya están todos los datos guardados en una base de datos, de manera automática jala los datos y va correlacionando el número del lote con el número de manzana, con la persona que vamos a decir que se llama María Guadalupe Pérez Pamplona y el lote 7 de la manzana 2 del carnicillo, ¿no? Entonces, de esta manera, lo establece y lo va a imprimir. Entonces, les va a permitir que ponga la parte de emitir su transmisión patrimonial, que emita el título y todos los documentos que necesitan firmar. Por ahí veo que firma unos documentos la secretaria general y el síndico los emite a manera automática. ¿Qué va a pasar el día de mañana que cambie el profe Carlos Gutiérrez, el secretario general y el síndico? En el mismo día, nos metemos, le cambiamos el nombre al presidente, al secretario general y al síndico. Si el día de mañana hay un cambio en esta oficina, se borra el nombre y se pone automáticamente el nombre del nuevo director y el sistema está funcionando. El sistema quedó. Hoy, le pusimos, bueno, los muchachos decidieron ponerle los logotipos que trabaja esta administración, sus colores y esto. Pero el día de mañana que cambie, lo único que no cambia es el escudo de armas. El escudo de armas queda establecido tal cual. Pero, esto, como sabemos que cambian los partidos y cada uno trae un logotipo y un tema de trabajo, pues esto puede cambiar. Y simplemente borras el logo y pones el nuevo y lo emita. La propuesta es que automáticamente llenes, se les facilite mucho el trabajo a ellos, sobre todo, el ciudadano tenga información rápida y experita y el proceso de regularización cambie radicalmente después de que este software se ha implementado en esta dependencia. Por la rapidez que les va a permitir generar los documentos y todo dependerá solo y únicamente del cargado de los documentos. Creo que el trabajo al inicio será el que puedan escanear los documentos carguen y el sistema automáticamente empezará a generar lo demás. Y, pues bueno, nosotros ya lo estuvimos probando, ha dado pruebas exitosas respecto a ejemplos que hemos hecho como a títulos de propiedad, pero, este, con temas de regulación y con títulos de propiedad hasta el final. Pero, creo que la prueba mayor estará aquí. Nosotros ya lo sometimos, nosotros las llamamos diferentes tipos de pruebas, pruebas de caja negra, pruebas de caja negra, de integración, de unidad, todas las pasó. ¿Qué son estas, don Prueba? Que los datos que le ingresas salen de forma correcta, que el código fuente se utiliza de forma correcta y corre solamente una vez y no está, o corre de manera ambigua, sin que no exista información que no necesita. Y, pues bueno, este software será entregado por parte del Centro Universitario de Tonalá y del Departamento de Ciencias de la Información y Desarrollo Tecnológico a las oficinas y al patrimonio del Ayuntamiento de Tonalá de manera completamente gratuita. Entonces, esto nosotros lo vamos a donar, será como parte de una experiencia de trabajo de los muchachos y el siguiente equipo que vendrá será de la misma manera al poder realizar esto. En un punto más adelante, lo que estamos solicitándole aquí es que prestadores de servicio social, de la ingeniería en ciencias computacionales o de licenciatura en informática o en computación del CUSEI o de valles que vivan en el municipio de Tonalá puedan venir a prestar el servicio social para seguir esta siguiente fase que en las fases de la vida del software es la quinta y se llama liberación y despliegue y es venir a capacitar al personal y decirles cómo es que se va a utilizar esto. Cómo lo van a llenar, cómo lo van a utilizar, si hay un error que hacer, cómo estarlo utilizando de forma correcta y ustedes lo puedan estar trabajando. Entonces, eso es el punto y aquí es hasta donde nosotros concluimos y pues bueno, nosotros en este momento a nombre de les voy a leer porque creo que es importante de Cristian Axel Hernández Cárdenas como administrador del proyecto Scrum Master de regularización, Francisco Bledo García, Cristian Renterio Olivares, Erick Ramón Hernández Ortega, José Jaime Guadalupe Castañeda Ruiz, Carlos Isaac Figueroa Reyes, José Gabriel García Pérez, Miguel Ángel Ortiz Velasco y Ulises Gutiérrez Gutiérrez, la parte de regularización. Es un proyecto amplio con 18 alumnos, esta es la parte de regularización y me falta la parte de titulación lo dejaron ellos en digital, disculpen que lo comita pero pues vienen aquí, hoy no los tengo a la mano pero son la parte de alumnos que hicieron la parte de titulación de este software. Entonces, pues esto es lo que nosotros hoy estamos entregando, esperamos si les sirva y sobre todo pues que se vea beneficiado tanto el municipio de Tonalá pero sobre todo sus ciudadanos para que los trámites sean mucho más raros. De mi parte creo que es todo y quedo abierto a preguntas si quiero. muchas gracias de los trámites y de los trámites y de los trámites la necesidad la necesidad de que esta vez se convierta como si fuera el reposo público o la propiedad y capitalizando todos los temas de regularización y titulación y desmunización porque yo lo que nos va a ayudar igual para activizar y resolver a la ciudadana en prontitud y pronto decirle tal vez lo que le haga falta en tiempo y forma para que la verdad puedan ingresarlos desde la recepción antes de alimentar el sistema también gracias de tu mano ¿Para que esto funcione necesita su servidor? Sí, miren los requerimientos mínimos son muy básicos es una máquina que tenga Windows 10 Intel Celeron que es de los procesadores más viejitos y más baratos que hay se necesitan 4 GB de RAM un disco duro de mínimo 10 GB necesitamos una resolución en una pantalla de 1280 x 720 px un teclado un ratón estamos hablando de una máquina que les va a costar 5 mil pesos eso va a ser los requerimientos mínimos si desean que esto funcione bien pues compren un servidor bueno que les va a costar a lo mejor los 25 mil pesos pero van a tener esto funcionando por un buen tiempo sin que le metan más dinero ya estamos hablando de un procesador por i7 de octava generación necesitamos mínimo máximo ya que le metan 12 GB en RAM un disco duro de 1 TB por la gran cantidad de información o 2 TB que van a trabajar una resolución bueno las pantallas ya ustedes saben como las manejan por el tema de la visualización de la cartografía y seroton entonces la verdad es que no es no es caro el hardware que le van a meter realmente esto es lo que hago nosotros estamos impulsando dentro del punto Nalá tratando de imitar al CUSEI porque es lo que estamos haciendo una incubadora de software donde la universidad va a empezar a vender software a empresas haciendo que en algún momento hoy les puedo decir que tonalada digo porque pues aquí vinimos aquí nacimos y aquí trabajamos nosotros tuvimos para poderles regalar y porque aquí tenemos contacto con muchos de ustedes pero estamos viendo la manera como a Tlaquepaque a Guadalajara a Zapopan este software que puede ser vendido este software en este momento la cotización que tenemos es alrededor de 250 mil más lo que está solicitando entonces bueno estamos en impulsión nos faltan temas de seguridad para que esto no sea vulnerable pero es todo además podríamos estar terminando esto oigo yo en esta pregunta el tema de la protección de datos personales y de la protección de la información que se manejaría ahí pues tú decías aunque se borra va a estar respaldado en el software y eso es en alguna nube o como si les comentaba en la parte del secretario general que estaba ausente que de inicio vamos a arrancar donde solamente tenga la información alojada en el momento que nosotros provemos que la seguridad es buena y ustedes decían que lo podemos levantar en una nube lo ponemos arriba para que muy poquitas cosas van a ser públicas que es lo que sería público lo que les comentaba que las personas consulten en qué estatus va su trámite todo lo demás no se lo dejaremos ver a nadie seguiría alojado lo único que haremos es una pantalla de información de cómo va su trámite en lugar de que vengan a la oficina se meten a mi número de foro es 0708 a los ingresos ya voy en el trámite de titulación en la cuarta fase ya pasó la común ya me lo aprobaron es que ahí es donde yo tengo un libro respecto a la información de datos personales no lo puedes abrir o sea porque si cualquier persona va a poder checar cómo está mi trámite respecto a mi no va a ser no porque está protegido por un ahorita no ahorita de inicio estaría alojado solamente aquí y los únicos que tendrán acceso a la información serían las personas que ustedes autoricen porque tenemos tres tipos de usuarios un usuario que les denominamos capturista que es el como el de más bajo rango y solamente tiene acceso a capturar un segundo que se llama administrador que es el que puede modificar cosas y un tercero que se llama un superadministrador que denominarían ustedes a la persona que decidan para ver cómo van todos los trámites y él tiene acceso a las dos plataformas las separamos titulación y regularización entonces él sí puede ver cómo va el trámite de regularización y cómo va el trámite de titulación en cambio las otras personas yo por decir aquí veo que la forma en que trabajan es que regularización tiene una oficina y titulación tiene otra de la misma manera que doy tofa entonces si algo llegara a suceder nosotros dejamos algo que se llaman huellas digitales ¿qué es esto? si se mete alguien o se meten a través de los usuarios que se meten nos dicen a dónde se metió quién se metió y a qué hora se metieron y esto siempre lo podemos saber y esa huella digital si vamos a pensar el día de mañana se acaba la administración y se meten con la contraseña del profe Carlos Gutiérrez y su correo y vimos que borró ahí va a quedar que él trató de borrar y sí lo va a borrar pero en el momento que queramos restablecerlo los vamos a volver a tener entonces sí se puede ver yo quiero felicitar al maestro y a los alumnos de este muy buen proyecto benéfico además sí por tratarse un tema institucional creo que sí debemos de atender varios temas entre ellos el que comentaste la ley de transparencia la protección de datos personales yo también tengo algunas dudas al respecto de me gustaría conocer el proyecto si me lo comparten de manera digital hay que pedir la opinión del área de informática del gobierno de la zona tendríamos que revisar las normativas del gobierno abierto porque este tipo de implementación de tecnologías tiene que ver con ciertas normatividades y todo lo demás se me hace muy bien en la exposición pero sí es importante revisar esa parte y la eterna de si la seguridad también se vuelve un asunto fundamental porque es en el ejemplo claro que ponía un expediente físico puede desaparecer queda virtual pero para que pueda tener efectos ilegales esos documentos actuales tenemos que agotar ciertas partes importantes tecnológicas ilegales para poder mirar a esa situación y bueno y así vamos a discutir muchas dudas creo que también los generales está muy bien creo que hay que cubrir muchas cosas van a suceder muchas interrogantes y también lo otro por experiencia así como la la administración pública local es dinámica y es cambiante como yo lo mencionaba también también la universidad es muy voluble y es cambiante entonces creo que esta parte tendríamos que formalizar un convenio institucional donde ellos nos hagan transferencia tecnológica a largo alcance porque si esto no es a largo alcance entonces el problema futuro que nosotros vamos a tener es quien le va a dar mantenimiento a este software que los derechos de autor si lo van a patentar y si en esa patente seguramente va a quedar el nombre de la universidad eso no hay problema pero nosotros realmente vamos a aportar la evidencia la evidencia a la materia para la universidad y esto sirve nosotros necesitamos recibir un beneficio a largo plazo y eso tiene que ver con un convenio que nos permita a nosotros comprender la línea del tiempo y futura que esto lo van a mejorar y cuando lo mejoren a partir de la evidencia que nosotros vamos a aportar ellos lo van a vender a otros gobiernos locales o nacionales o mundiales o donde sea lo van a vender y que es bueno el asunto es que eso nos pone en una condición de desventaja porque nos pueden decir que si te doy tres años de acompañamiento pero después me lo compras entonces una situación que empezó en una buena intención luego se nos puede convertir en una obligación por defender una condición tecnológica vamos a decir esto no ocurre bueno si se ocurre el ciudadano ocurre hay un grupo de investigadores de la Universidad de Guadalajara que estamos tratando de implementar unos herramientas tecnológicas en temas de gobierno y el punto en el lado para visitar los servicios que son los municipales ellos ya van a avanzar hacia la pateta y todo lo demás el tema es y la pregunta final oye ¿cuánto tipo voy a poder usar por un periodo de tarzúquio y después el costo voy a tomar? entonces ese costo voy a acordar creo que es importante que cuando hayas una agresa a la que la comunidad no lo va a quedar a votar la que no lo va a no lo va a tener alquiler se revise la condición presupuestaria sobre todo en la de una en el centro de futuro una vez a votar todas las inquietudes que puedan sentir para que si decidimos incorporarlo al tema del gobierno abierto también estemos conscientes que se da un servicio a largo plazo que probablemente si la universidad nos dice que son dos años tres años cuatro años muy bien pero no más pues no vas a tener que contratar el servicio con nosotros ya estamos en esa condición pero son cosas que con la experiencia que yo estoy viviendo con otro tipo de proyectos similares paralelos si es importante hablar con precisión y con claridad todo ese tipo de dudas y la otra parte no solamente creo que en esa parte de titulación está muy bien pero tendríamos que ver como ya en un tema del gobierno grande de nosotros de capital podemos tener la parte catastral podemos generar los convenios específicos en el registro público de la propiedad todos los dictámenes incluso de la continuidad de la provincia de todos nosotros como lo cargamos y al cargarlo y al asistir a ese software hay algo muy importante eso nos obligaría a nosotros no solamente a transparentar en los portales sino entraríamos otras regulaciones gubernamentales que hay que revisar si se estragan las condiciones y las competencias para impulsionar el gobierno abierto no entrar a negociar el proyecto estoy contento por ello es una innovación importante creo que hay que aprovechar lo que se tiene pero si hay que responder muchas dudas en el corto plazo para que en la universidad profesores y alumnos autoridades puedan en el corto plazo poderse asustenir mucho menos al gobierno municipal y mientras los pilotajes que puedan hacer pues puede de alguna manera hacerse algunas pruebas más allá o de algún de algún conido en particular y a nosotros también podemos felicitar a San Diego en el corto plazo Bien, pues, ¿alguien se va a olvidar? No, sí, igual la nombre de situaciones, le agradecer la aportación, y no nada más decirlo así, también a los jóvenes que llevaron acá este proyecto, que es darles un reconocimiento que sería muy interesante para que sus potencialidades sigan creciendo y se sigan desarrollando Muchas gracias Yo nada más, si me permiten el derecho de réptica al regidor, que ya está ausente, pero para todos Este, ya esta parte la empezamos a ver de alguna manera hay un centro de negocios en el centro universitario de Sonalá mi jefe de departamento, el maestro, el doctor José Guadalupe Morales nos tenemos bien el conocimiento del tema sabe, platicamos un poco de ver el tema de generar, pues, este convenio con ustedes yo se lo dejé ver a mi rector, el maestro emprendedor Peña Ramos lo que estábamos haciendo, y pues, sería muy conveniente de que pudiéramos, en el momento que nos digan, establecer una mesa de trabajo para empezar a ver estas partes legales, ¿no? La parte de transparencia la conocemos, sabemos cómo se maneja en el ayuntamiento y, este, tenemos conocimiento del tema de patente también entonces, sí, claro que va a quedar patentado el hombre en la universidad, pero creo que en su momento va a poder gozar el ayuntamiento por un largo plazo sin que tengan preocupación, ¿no? La realidad es que esto lo hicimos con toda la intención de pues, de que les vaya bien y que los procesos se adquiriten, ¿no? Yo tengo 11 años siendo profesor, 12 voy a cumplir en el Instituto Nalá y a lo largo de estos, ya cuando, como doy los últimos semestres me ha tocado, la verdad es que, el poder impulsar temas con los alumnos de temas en Tónalá Ahí después les voy a entregar otros que tenemos apps para reportar lámparas, baches, seguridad pública hay muchas cosas que hemos generado los maestros nada más que entre más tiempo pasan los muchachos más se afinan y son mucho mejores entonces, al inicio estábamos medios verdes porque las generaciones, pues, eran un poco complicadas al inicio, ¿no? entraban muy fácil por la cantidad de frutajes y ahora ya está cada día más, este, más demandado entonces, esto hace que la calidad de los alumnos sea mucho mejor entonces, bueno, por eso no los habíamos hecho llegar porque estaba muy deficiente todavía al inicio, les estoy sincero pero hoy, nos armamos un cuerpo académico de expertos en ciberseguridad para que uno les quede clara esta parte para poder establecer todos los protocolos que se le están implementando calidad, porque están hechos con un tema de calidad, ¿no? que se implementan bajo el modelo que les dije que se llama Spoon y tiene algo de COVID y un poquito de ITIL que son procesos de calidad dentro del software, ¿no? pero, este, pues, de mi parte creo que es todo pues, muchas gracias, ¿no? por la apertura, por el tiempo y por el espacio que nos da si me permite, para no pasar más, pues, si puedan retirar sus preocupaciones la verdad es que, desde que llegamos a la oficina hicimos ver la manera de que esto fuera más actualizado, más modernizado por eso me permití comunicarnos con el ingeniero pues, sabiendo de su desempeño en el futuro solicitándole que nos hiciera el favor de abordar este tema con nosotros y tenemos ya meses trabajando eso, ¿no? es nuevo esa es la culminación, pues, de lo que hemos estado viendo durante estos meses no nos hemos quedado nada más en el tema de lo que hablamos y tratamos y acordamos, sino que tenemos que irnos más allá yo abono mucho a la tecnología y a la actualización entonces, usted es parte de lo mismo discúlpenme el atrevimiento de haberme adelantado a esto de querer buscar una oportunidad más de tener la modernidad a la mano y que, bueno, se afinen los temas como decía el ingeniero San Luis y como decía el regidor Osvaldo no sin antes agradecerle al ingeniero, a los alumnos del PUR esa disposición el alcalde está enterado de este trabajo máxime que dos cabezas piensas mejor que uno es mejor convidarlo en el pleno de la común para que los puntos de vista sean coincidentes y se puedan ir afinando temas como el que se acaba de mencionar hace un momento entonces, yo les agradezco la atención y que nos hayan permitido un poco más de estos pasos muchas gracias bien, pues ya terminando con este tema se quedan cerrados los trabajos de las mesas y agradecerse a mí por el trabajo y la disposición y obviamente que lo que se pretendía era que conocieran el proyecto en el que se está trabajando en la común de manera interna y pues se cometerá próximamente algún acuerdo de ayuntamiento para poder celebrar un convenio de colaboración con la Universidad de Guadalajara y al localizado con el ingeniero junto con sus alumnos y felicitar a tus alumnos y también a tus personas y claro que sí, continuaremos con el trabajo porque ya es una necesidad ¿sí? Gracias muchas 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 gracias